Hasta el miércoles 4 de marzo tienen plazo las instituciones educativas públicas y privadas del departamento para inscribir sus equipos y participar en los terceros Juegos Intercolegiados con FENAL COQUINDÍO 2020. Sí, ya este año arrancamos la tercera edición de los Juegos Intercolegiados 2020, en la cual queremos tener una cobertura de 1.200, 1.300 deportistas, todos de instituciones educativas. En el 2019 llegamos casi a 1.000 deportistas de 32 instituciones educativas entre públicas y privadas. El certamen deportivo que se cumplirá en el centro vacacional VIALEDEN a partir del 28 de marzo, tiene por objetivo fortalecer las relaciones de convivencia y el uso adecuado del tiempo libre de los estudiantes de los planteles educativos a través de la práctica del deporte y la actividad física. Nosotros la convocatoria la estamos haciendo directamente en todas las instituciones educativas, hicimos una alianza con la MEGA, la cual nos está manejando todo lo que es la promoción vía radial en todas las redes de CONFENAL COQUI y la MEGA y lo que queremos es el 4 de marzo tenemos el congreso técnico donde va a salir todos los lineamientos y la reglamentación de los torneos. Para el presente año han sido definidas competencias en las disciplinas de fútbol, fútbol de salón, voleibol, baloncesto, ajedrez, tenis de campo, tenis de mesa y natación, todas en ambas ramas.